Estamos de regreso, es el mediodía, 20 minutos, don Carlos, llévenos a Boyacá, porque Julio acaba de hacer su trino, y está con usted, está con su denuncia, y dice, numeral, es un atropello que estudiantes se queden sin ICFES en Boyacá. Así es, Juan Pablo, específicamente nos vamos al municipio Chiscas, ahí hay una institución llamada Institución Educativa Técnico Agropecuaria, y es ahí donde nos vamos a transportar, porque supuestamente a la rectora se le olvidó inscribir al colegio en el ICFES, y los estudiantes no podrían presentar este examen, que como Juan Pablo dijo, no es este fin de semana, sino el de arriba, y por eso quiero saludar a Daniel Novoa, él es el personero estudiantil de esta institución. Daniel, bienvenido a Sigla W, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel, personero de la institución, un saludo para todos. Daniel, la primera pregunta es muy sencilla, ¿cómo así que la rectora se le olvidó inscribir a su institución en el ICFES? ¿Es esto así? ¿Qué le han dicho a usted? Pues ella lo que nos comenta es que tuvo un lapso de memoria, y pues se le olvidó inscribirnos, y pues este año al parecer no los vamos a poder presentar. Daniel, ¿ustedes ahí en la institución no tienen secretarios que estén atentos al tema, un secretario académico, o algún docente que esté pendiente? Coordinador, coordinador académico, coordinador, no sé, de disciplina, aunque sea. Sí, sí, señor, contamos con secretario. Pues la verdad, eso sí, no sé. O sea, ¿ninguno tenía clara la inscripción, la fecha? La verdad, pues creo que sí, porque a inicios de año nos habían informado sobre eso, y pues cómo eso llega a los correos institucionales. Y nosotros no tenemos información sobre los correos institucionales. Claro. Daniel, pero espérenme un momentico, es que eso parece de verdad increíble. Entonces, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta, oiga, no estamos inscritos, cuándo es el examen, y en qué momento van y le dicen a la rectora, oiga, señora, usted no nos inscribió al ICFES, háganos ese relato, ¿cuándo fue? Pues la verdad, el juez, un padre de familia de una compañera de mi grado, viajó hacia la ciudad de Tunja, y fue donde se enteró que fue creo que la secretaria de Educación, donde fue, y estaban todos los colegios inscritos a las pruebas ICFES, y a ella le dijeron que nuestra institución no, y fue donde quedó sorprendida, y pues ella empezó a llamar a algunos padres por la preocupación, y pues efectivamente ficamos fuera de la ICFES. Pero venga, Daniel, es que todo esto es tan sorprendente, porque además uno diría listo, entonces se le olvida a la rectora, se le olvida al secretario, se le olvida al coordinador, pero, y ustedes como estudiantes, pues uno, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y llegaba el momento de presentar el examen, uno también estaba un poquito ansioso por finalmente tener la posibilidad de presentar el examen, que se vuelve un requisito necesario para poderse graduar. ¿Ustedes estaban pendientes, o ninguno de ustedes como estudiantes estaba atento, y sobre todo mirando, oiga, ya casi nos toca el ICFES, hay que estar pendientes, que nos llegue la convocatoria? ¿Eso se les había pasado? Pues algunos padres de mis compañeros en las reuniones de entrega boletines lo manifestaron, pero al parecer creo que cuando ellos manifestaron eso creo que ya era demasiado tarde. Daniel, ¿cuántos estudiantes tenían que presentar el ICFES en 15 días de su colegio? 22. Y cuando hablan con la rectora, cuando le preguntan qué pasó, ella qué les responde, ¿hay forma de hacer algo, hay alguna solución, o definitivamente ya esto se quedó así? Pues nosotros le preguntamos por qué había pasado esto, pues pensamos que había sido por alguna falla o algo así, de sistema, pero pues ella nos afirma sinceramente que fue un lapsus de memoria, y ella fue, es que tuvimos nosotros el desfile, desfilamos el 7 de agosto, entonces como día compensatorio nos dieron un martes, y ella nos dice que ese día martes de compensatorio, ella viajó al ICFES para ver qué solución le podían dar, y pues al parecer le dicen que la única solución es que tenemos que presentar el ICFES, hasta en el calendario B, que es en marzo, entonces, pues la verdad es difícil presentarlo nosotros en marzo, porque no tenemos la certeza de que lo podemos presentar como institución o individual. Sí, Daniel, por favor, adelante Paola, adelante. Es que pena, es que quiero preguntarle una cosita, ¿ustedes pagaron por que los inscribieran al ICFES? ¿Les tocó hacer alguna consignación? Pues iba a mitad y mitad, o sea, a mitad nosotros y mitad del colegio, pero no, nosotros no alcanzamos a dar plata. Entonces el colegio ahí tendría que responderles en caso de que les toque en marzo, así sea en marzo, pues el colegio les tendría que hacer la inscripción, pues pagarla por lo menos. Pues eso sí nos afirmó la señora rectora que ella pagaba, si presentamos en el calendario B, que ella nos pagaba la prueba. ¿Y ustedes se gradúan este año? Sí, señora, pero pues para nosotros es muy lamentable porque... No, que ya no se gradúan. Sí, claro. Yo tenía la ilusión de empezar mi primer semestre, pero pues con eso se nos derrumban nuestros sueños. Es que no se pueden graduar, Paola. Claro, es un requisito y es para los estudiantes de ONCE quienes presentan los ICFES. Para que usted le entreguen el diploma, usted tiene que haber pasado el ICFES, si no, no existe ninguna posibilidad, Daniel, de que ustedes les den el diploma, ¿correcto? Pues acá nos dicen que sí nos podemos graduar, pero la misma. O sea, solo hay pocas universidades que reciben sin el ICFES y pues una de esas es la nacional, pero a algunos de mis compañeros no se les facilita desplazarse hasta Bogotá. Ellos pensaban estudiar, por ejemplo, en Málaga, un pueblo cerca a la mía, al mío, y queda como a dos o tres horas y la otra pues se entunja en la UPTC, pero la UPTC exige sí o sí el ICFES, entonces es como imposible estudiar nosotros sin ese ICFES. No, no, no. Es que, Daniel, yo justamente quiero hablar con uno de sus compañeros, Blanco David, tengo entendido que ustedes están juntos, por favor, pásenle el teléfono, porque quiero preguntarle a Blanco David, que quiere estudiar él, dónde y cómo esto cambia sus planes. Sí, ya se lo comunico. Gracias. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos. Pues honestamente, yo tenía mis planes vigenciados al SENA, a ser mi tecnólogo en el SENA, y pues claro, claro está que presentando las ICFES, de pronto pues, por favor de Dios, aprovechar una beca o alguna oportunidad que el ICFES nos brinda, y pues me iría así a una universidad. En caso de no sacar yo mi beca, pues me iría a ser un tecnólogo en el SENA, pero pues desafortunadamente el SENA pide el papel que nos dan en el ICFES, entonces pues eso retrasaría mi entrada al estudio. Claro, porque el SENA no exige un puntaje mínimo en el ICFES, pero sí lo hace por los mayores puntajes, ahí van admitiendo a los estudiantes. Por favor, comuníqueme también con Ariel Silva, él también está con ustedes y es otro estudiante de la Institución Educativa Técnico Agropecuario en Chiscas Boyacá, el colegio que no va a poder presentar el ICFES porque a la rectora se le olvidó inscribirlo. Ariel, bienvenido, ¿me escucha bien? Sí, señor. ¿A usted cómo le afecta esto que ya no va a poder presentar el ICFES en septiembre? Bueno, aquí no sólo a mí, sino a la mayoría de mis compañeros, pues nos afecta. Es que todos teníamos la ilusión de ir a empezar el primer semestre del 2023. Y pues con este retraso ya no sólo hay posibilidades de atrasarnos un semestre, sino precisamente puede ser completamente el año, o sea los dos semestres. También podemos perder, por ejemplo, lo de las becas y entramos por particular, eso ya no valdría. En otros casos, pues ya algunos de mis compañeros ya tenían todo listo, ya tenían, por ejemplo, dónde ubicarse, ya estaban abriendo matrículas. Y, o sea, y todo eso pues ya queda como perdido, porque ya de todas maneras, nada más con que sea un semestre, ya es mucho tiempo el que perdemos. Sí, mire, aquí nos escriban dos puertas. Sí se pueden graduar sin el ICFES, pero es muy poco posible que las universidades lo reciban sin el ICFES. Y como bien nos decía hace un instante, pues uno de nuestros invitados en el SENA no los van a recibir, sino tienen el ICFES. Aquí yo le tengo una pequeña lista. Es que yo no entiendo, yo no entiendo la rectora en dónde, pues, en dónde tenía la cabeza, si se le olvida registrar a sus estudiantes de grado 11, en el paso más importante que tienen que dar ante el Estado colombiano, ante el Estado colombiano, Andrea, a la hora de terminar el grado. Y es el examen de Estado. Pero yo creo, sinceramente, que eso está muy extraña. Esa excusa suena muy superficial e infantil. Pues uno entiende que tiene muchas cosas, pero eso por calendario académico, eso hay un comité, hay coordinadores y tienen que tener ahí un cronograma. Y alguien debió haberle dicho, ¿no será que les faltaba algo más? Ay, 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 ay. Bueno, Carlos, ¿qué datos tiene usted ahí sobre qué es lo que no pueden hacer ahora estos muchachos sin el ICFES? No, esto es muy sencillo. Hay algunas universidades que no exigen puntaje mínimo, pero sí se guían por los más altos del ICFES, como es la IAFIT, la Javeriana, los Andes, el SENA que mencionó, Blanco David, que quiere estudiar ahí y ya no va a poder, por lo menos por ahora. Hay otras universidades que si exigen un puntaje mínimo, 320, 330, recordemos que el máximo es 500, como la Javeriana de Cali, por ejemplo. Otras universidades dividen el requisito por materia. Si usted quiere estudiar esta carrera, entonces tiene que sacar tanto del ICFES en esta sección. Y hay otras que no usen el ICFES como requisito, como la nacional que mencionó. Claro, porque hay que hacer un examen de ingreso. Exactamente, que hay que hacer un examen de ingreso, pero la mayoría sí exige el ICFES como requisito. Claro, porque es además un examen estandarizado para todos los colombianos. Rectora Rosa Yolanda Mesa, buenas tardes, bienvenida, sigue la W. Buenas tardes. Gracias. Rectora, ¿qué pasó? La verdad, tuve un laxo de memoria, yo no tengo coordinador, y pues es la primera vez que me ocurre una cosa de estas. Ay, rectora. ¿Y cuándo se dio cuenta usted que había tenido este olvido? Porque yo me imagino que debe haber como un periodo durante el cual se puede inscribir a los muchachos que no debe ser de un solo día. Claro que no. Desafortunadamente, ni, o sea, no, nadie recordó al respecto, y pues voy a permitirme leer lo que le hablé a los padres de familia el día de lunes en la reunión. Entonces, si me permite. Claro, rectora, adelante. Lo que tengo escrito. Adelante, rectora. Gracias, muy amable. Como es de su conocimiento por un error humano, lapsus de memoria, no inscribí a los estudiantes del grado 11 de Alix. Por lo cual, pido excusas públicas que sé que no subsanan el daño ocasionado, pero que me ayudan a reconocer mi falla humana. ¿Qué hice al respecto? El día 16 de agosto de 2022 me presenté ante el IFES. El IFES me planteó que la única alternativa posible que tenía era pasarle una petición a esa entidad para que les permitieran a los estudiantes presentar la prueba con los estudiantes del calendario B. Yo ya radiqué en el IFES esa petición. Ahí están los números de radicados. y el IFES, pues, dice que no es seguro que él apruebe que nuestros estudiantes presenten el IFES en el calendario B. que si eso no lo aprueban, pues, los niños y niñas adolescentes tendrían que presentar la prueba de estado por su cuenta. Yo espero que la respuesta de que lo pueden presentar con el calendario B sea favorable. Eso sería lo que tendría que decir. Bueno, pues, rectora, mire, uno, primero que todo, nosotros también tenemos que ser aquí comprensivos con la situación que usted está enfrentando, que no es nada fácil. para usted como máxima responsable de la institución educativa, pero sobre todo, pues, hay que tratar es de solucionarle el problema a los muchachos. Eso creo que es lo más importante. Además, no son tantos estudiantes. Y ya mismo, en este instante, estamos hablando con el IFES a ver si existe alguna manera, rectora, para usted y sobre todo para los estudiantes, para que puedan hacer el examen de estado, ojalá el otro fin de semana como le va a corresponder a todos los estudiantes colombianos. Estamos ya mismo estableciendo este contacto con las máximas autoridades de esta entidad a ver si lo logramos, porque tampoco, Andrea, vamos ahora a crucificar la rectora, que de todas formas cometió un error, un error muy grave, hay que decirlo, la misma rectora lo reconoce, pero pues ahorita lo que necesitamos es una solución pronta y rápida, ¿no? Claro, sí, sí, pues entendemos que hay errores humanos, rectora, pero pues yo sí quisiera hacerle una pregunta, más allá del error humano, porque esta es una institución pública, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Esta es una institución pública? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Rectora, este colegio es público? Sí, es un colegio público. Bueno, entendiendo los errores humanos, pero si es un colegio público, pues también tiene disposiciones que vienen con un cronograma establecido que les ayuda a ustedes, tal vez, en esos problemas económicos que se ven en otras instituciones, que puede ser más difícil, pero usted nos dice que no tiene coordinador tampoco, o sea, porque hay unos recursos públicos también destinados... O sea, usted solamente está sola, ¿con quiénes? ¿Con cuántos profesores? Tengo, aquí en la central, somos, son nueve profesores y la orientadora escolar. Yo le entiendo que sea un error humano, pero ¿no le parece que también hay un error al no nombrar un doliente para este cronograma académico en un colegio público con unos lineamientos claros del Ministerio de Educación? ¿Cómo le digo? Porque es que esto no es de una cita médica o algo así, sino que esto ya compromete, pues, el futuro de todos los estudiantes. Entonces, más allá de un error de memoria, pues sí hubo un error de planeación, perdóneme, pero sí lo hubo. Pues, la verdad, nosotros lo que necesitamos, personalmente, yo lo que necesito es lo que acaba de decir el señor Juan Pablo Calvaz, una ayuda, un apoyo, para que los estudiantes no se perjudiquen por mi error. Gracias. No, es que yo creo que ahí, la rectora reconoce el error, lo importante, insisto, es tratar de enmendarlo, y enmendarlo ya no está en manos de la rectora, que hasta hizo el viaje al ICFES para ver si le solucionaban, sino que esto está en manos es del ICFES como tal. Paola, ¿qué le dicen a usted desde el ICFES? Pues, mire, Juan Pablo, ellos recibieron ya la información sobre este caso, están estudiando todas las posibilidades para poder ayudar a estos estudiantes, sin embargo, pues, también nos piden el favor que entendamos que es muy difícil, porque estamos a 10 días de la presentación de este examen, ya están impresos unos cuadernillos, que además vienen marcados con los nombres de todos los estudiantes inscritos, ya está toda la logística lista, las citas que se les envían a cada uno para que sepan en qué lugar les toca presentar el examen y demás, y por eso digamos que se complica un poco la situación. Ese caso, la rectora nos dice que ella lo pasó directamente al ICFES, está ya en atención al ciudadano, lo están revisando, tal vez están mirando la posibilidad de escalarlo por si se puede hacer algo, pero de pronto es un poco complicado, sin embargo, el ICFES está en toda la disposición de ayudar, vamos a ver si se puede. Además, por el número, Paola, porque es que fueran 200 estudiantes, fuesen 300 estudiantes, pero es que son una veintena. Veintidós, ¿no? Son veintidós estudiantes, una veintena de estudiantes que se quedan sin hacer el examen del ICFES con los problemas que eso pueda acarrear para ellos, y ya los escuchamos, ellos lo que quieren es tener su ICFES para poderse presentar a la universidad, de pronto para poder arrancar el próximo año ya estudiando en algún centro de educación superior. Y no serían los únicos, ¿no? Porque también sería una institución en Moniquirá, la institución educativa San Alberto Magno, en la vereda Ubasa de Moniquirá, reporta Boyacá Siete Días, que también tendrían el mismo problema. Ah, no, pero entonces ya tenemos esa epidemia en Boyacá de... De olvido. De olvido. Sí. Ay. Pues, rectora Rosa, vamos a ver si podemos conseguir que a sus estudiantes les permitan hacer el examen el fin de semana que corresponde ya en un par de fines de semana, ya en cuántos... En diez días casi, ¿no? En diez días, sí, señor. Exactamente. En diez días. En diez días será ese examen del ICFES. Ojalá podamos ayudarle a sus estudiantes, rectora, para que puedan presentar el examen. Muchas gracias. Y pues a Daniel, a Blanco, y ¿cómo se llamaba? Ariel, Ariel. Y Ariel, pues muchas gracias también por haberse conectado con nosotros. Y ojalá les podamos ayudar. Es que no nos queda más, sino tratar de insistir con el ICFES. Son veinte muchachos, es que son muy poquitos. Yo no sé, Carlos, si usted tenga más o menos el registro de cuántos muchachos hay inscritos para presentar el examen de estado en diez días. Debe ser una cifra bastante grande. ¿Miles? Sí, exacto. Estamos hablando de miles, seguramente. Ya lo estamos buscando. De partidos por todo el país. Entonces, conseguir veinte cuadernillos más, tratar de repartirlos de pronto en distintas escuelas en esa misma zona para que puedan tener su centro de examen, yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Estamos en manos del ICFES. Vamos a insistir durante la tarde. Vamos a insistir mañana. Vamos a estar insistiendo a nombre de los muchachos de este colegio, institución educativa, técnica agropecuaria en Chiscas, Boyacá, para que veinte muchachos puedan hacer su examen. Sí, que la W también es para ayudar, no solamente es para poner en problemas a los corruptos, Paola, Andrea, Mauricio, para dejar en evidencia las cosas que no funcionan, sino también para ayudar a que algunas puedan funcionar. Y hasta extenderle la mano a veinte jóvenes en Boyacá. ¿Qué tan optimista se muestra usted, Andrea? Yo la verdad, pues no, yo soy optimista empedernida, pero es que en esta ocasión está complicado porque ellos tienen unos requisitos muy, muy estrictos. Ojalá, ojalá se pueda hacer, y con otros cuatro de la otra institución educativa que le digo que da en Moniquirá. Bueno, no le siento el optimismo. No, no mucho. No, entonces, no, Carlos, usted tampoco, usted es un pesimista. Paola, ¿qué tan optimista se siente usted ante este caso? Ay, Juan Pablo, yo quisiera estar bien optimista, pero es que está difícil. No puede ser. Está difícil por lo que le dije, el tema logístico es muy complicado. Y claro, aquí nos comentan, ¿pero qué es imprimir veinte cartillas más? Pues eso implica un montón de... Porque ellos tienen que tener una seguridad, unos sellos. Claro, es que eso va con un código de barras. Están marcados, sí. Además hay unas citaciones que ya se hicieron. Sí, porque eso es personalizado. Pero vamos a insistir lo que usted dice, Juan Pablo, vamos a insistir y casi que a rogarle a ustedes a ver si los pueden ayudar. La otra sería más bien pedirles un permiso especial. No sé si ellos tienen ya un ingreso al SENA, tener la posibilidad de que no les aplacen el semestre, sino que los permitan el ingreso o hacer otro tipo de examen para que puedan ingresar. ¿Usted me permite hacerle la pregunta, Mauricio, a ver qué tan optimista se siente? A ver, don Mauricio Beltrán, ¿usted qué tan optimista se siente? Yo creo que sí los van a ayudar. Mire, ve, eso es lo que necesitan los muchachos en Boyacá. Los van a ayudar, los van a ayudar. Son veinte muchachos. Es que Andrea Paola, ustedes sumidas en ese pesimismo. Bueno, entonces nos contagiamos del optimismo de Mauricio y sí les van a ayudar. Son cerca de doscientos mil estudiantes inscritos para las pruebas AVER-11 en este año. ¿Doscientos mil? Cerca de doscientos mil, sí. O sea, Paola, esto es el 0,01% de los inscritos. Sí. O sea, son 24, niños. O que les hicieran esos exámenes una semana después con unos ajustes, ¿podría ser? Tendría que ser un examen extraordinario. Exacto, un examen extraordinario, en fecha extraordinaria. Exactamente. Podría ser. Vamos, Mauricio. Sí. Hoy estamos optimistas. Con la fe que necesitamos. Estamos optimistas. Con la fe intacta. Hacemos una pausa, vamos a seguir insistiendo con el ICFES. Ojalá se pueda. Sigue la W en segundos. Vamos a hablar de la erradicación de cultivos ilícitos.